La estrella del programa de tiempo de Sandrita Pintari Hoy con Camilo Nardo y Willy Magia Todos suyos Así es ¡Dibala! ¿Está? Sí Estaría bueno, ¿no? Bueno, arrancamos con Camilo que lo tengo al lado A Willy Magia le pedís Cami, a Dibala y Guanchope juntos ¿Para instituto o una noche con Pampita? No, a Guanchope y Dibala para instituto No, no sé, ustedes que me preguntaron No, porque no estuve con Pampita No, Guanchope y Dibala, en serio Porque el polvo te lo echa una vez Guanchope y Dibala lo disfruté todo el campeonato Una temporada por lo menos Uno tiene que saber cuál es la decisión Si es pasar una buena noche uno mismo O hacer el paso de un excelente año Un partido de Guanchope y Dibala Y un partido con Pampita Ahí va, ahí va Vamos a ver qué contesta Nardo Para arreglar la cuestión, un partido en polvo de ladrillo sería Ahí lo arreglamos Vamos con Nardo ¿A Willy Magia le pedís Luis Suárez en dupla con Matías Suárez ¿O ser por un día Pico Mónaco? No, bueno Sabés que Luis Suárez y Matías Suárez Pero aparte ni siquiera me dejaría elegir lo otro Willy, creo Pero no, acá volvemos lo mismo Yo acá le soluciono a todos los hinchas de Belgrano Porque aparte Pico Mónaco Un día ser Pico Mónaco Con el otro día me siento una basura Porque digo, para, quiero ver una En cambio de la otra Tengo todo un campeonato de los guasos No, no, dame una semanita a Pico Mónaco ¿Sabés lo bueno de ser Willy Magia? De que puedo tener Luis Suárez A Pico Mónaco A Pico Mónaco Una noche con Pico Mónaco Vamos a verla Ahora toca Willy Magia justamente Sí ¿Y a quién le va a pedir? Un desafío de stand-up con Camilo Inardo O un acto de magia con el Mago Sin Dientes Pero no tengo ni un lugar a duda Que el Mago Sin Dientes Que mi querido Mago Sin Dientes Mis verdaderos amigos Diga la verdad No, la verdad, la verdad con mis amigos Camilo Inardo Sin duda No tengo ninguna duda Igual la duda ¿Por qué? Porque acá hay talento Además de que son amigos Sí, quiere decir que el Mago Sin Dientes No tiene talento No, el Mago Sin Dientes es un personaje No tiene dientes Es como el arte ¿Viste el arte? Porque tiene arte ¿Cuál? Te gusta y no te gusta Sí Pero no deja de ser una especie de arte O sea, cada uno elige Que ufemismo, ¿no? Galeano decía ¿El arte es arte o es mierda? Está bien ¿Galeano dijo eso? Igual de Copperfield De Copperfield para abajo Elegimos cualquiera de nuestros dos De Copperfield para abajo Sin duda Vamos, siga Vamos con la que sigue ¿El Muñeco Gallardo O Virginia Gallardo? Virginia Gallardo Toda la vida ¿Para qué? ¿Para dirigir el líder? El Muñeco ¿Para qué sería? ¿Por qué debería elegir El Muñeco? Con Virginia Con Virginia Obvio, lo que sea Partido de fútbol Todo lo que quiera Vamos Vamos con la próxima Pablo Pérez Enzo Pérez O Sol Pérez Para Belgrano Enzo Pérez Para... No, no, no Vamos Pablo Pérez Me parece Los dos Pero para Belgrano No me gustaría Sol Pérez Para otras cosas Sí Los otros dos Aparte Belgrano Está Armando Pérez Claro, encima Tenemos... Todos Pérez Pero no, no Por eso digo Según por qué Para Belgrano Los Pérez Para mí La Pérez No, pero no vale acá Porque hay que elegir Una sola opción Sol Pérez Así me gusta Willy ¿Volver a Rusia O que vuelva el ruso? Ese era difícil No lo no Ese es mucho más difícil Sí, sí, sí Si vuelve a Rusia ¿Va a ser papá de vuelta? ¿De algún año? El ruso Sin duda el ruso Gracias por tanto ruso Gracias Y te esperamos vuelta Siempre 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 Bienvenido Mañana este ruso Que el Albert Sí, claro Vamos a ir Ahora Y mañana O sea, así como han hablado Muchos institutos Mañana hago un gran truco De magia Ah, me conté algo Algo te conté Podemos adelantar A ver O sea, es para todo El hinche de Belgrano Vamos a hacer Si creyeron ver todo Con hacer aparecer un asado Bueno, ahora Lo que viene mañana Es imparar Todo hinche de Belgrano A las 5 de la tarde Lo espero ahí en Arturo Orgas Y Santa Rosa Que van a ver algo increíble Increíble Pero Increíble y posta Pero mejor que todo eso ¿Qué puede ser? Más que el carnet Más que el carnet Sí Van a ganar un parque Vamos a ver ¿Qué vas a hacer? Papá Estoy hablando de magia Estoy hablando de magia No de milagro De magia estoy hablando Son las que te dieron ahora Se partió el hinche de Belgrano Claro, sí Andá al verde y mañana Andá al verde y mañana Puedo confesarle algo A los hinches de Belgrano No sabes que lograste que en este momento Te estén puteando Los de Belgrano Ahora vamos a ver cuál hace Para que los de talleres Se encuentren Y la gente de talleres Esos colores No, pareció el hinche del fútbol A ver Este es el tipo de Sanita Pitari Que era Era la vez del bloque Era la vez del bloque Vamos ¿Qué es más peligroso, Cami? ¿Pasar el día del amigo con Icardi? ¿O subir a un auto Y que maneje Chano? Uy Cállese usted Icardi Porque Icardi lo que rompe No se puede arreglar O sea, lo que rompe Chano No se puede arreglar O no La borra de un auto Se arregla No sé si se puede arreglar Pero hay uno que está asegurado El otro no Escuchame, ¿qué onda Icardi? No, piola Las opostas Nosotros tenemos en fila Y acá a veces Cagado de risa mal Es más, es muy gracioso Porque en los videitos Que nosotros subimos Está como que Está todo el tiempo estando Y yo Como que se están pegando Todo el tiempo Es un adolescente ¿Cómo subió un truco? Comió un truco Y que era un truco polémico Y se la bancó Como un señor ¿Por qué era polémico? Porque tenía que comer una banana Tenía que hacer Yo a la tercera banana Le hubiese dicho Che, para un poco Le hizo comer una docena de banana Le hizo comer el guaso ahí Tranqui Muy bien Sin decir nada Sí, yo creo que lo único Que puede tener un problema con él Es Maxi López Lo demás estamos todos A mí no me hizo nada Y más se hace buena selección En ese momento Les canté el chiste Que se te ocurre ¿No? Icardi, banana Todo Como que No se hace el chiste de eso Ahora Menos mal que no fue Uganda No Bueno ¿Tení yo? 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 Fulop Fulop Bien, gana el hijo Mal No se quieren meter Yo firmo Que Naro elegía Que tenía un Fulop Sí, Fulop 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 No, yo no ¿Vamos, no? No, chicos Estamos hablando de ¿Qué estamos hablando? Uno de los monumentos Un Merced Ben Y un Twingo ¿Qué edad tiene tu novia? Tu mujer 39 ¿Vos? 38 Yo tengo 34 Y mi novia 26 Yo elegiría Oriana No, bueno Pero a mí me da Capaz que otra De la edad de Oriana Pero me gusta mucho más Katherine Fulop Porque Oriana Oriana no me vuelve loco ¿Por qué una encuesta nacional eso? Es una encuesta nacional Oriana Es divina Oriana ¿La vieron? Va ganando Oriana No, Katherine 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 Sí, pero más vale Willy Sí ¿Cuál es el mejor truco? ¿Convertir el agua en Fernet O el gol que Matías Suárez Le convirtió a estudiantes? Qué golazo Qué golazo Eso es magia, ¿eh? Eso realmente es magia Eso era difícil Pero me ha dado tantas satisfacciones Transformar el agua en Fernet Claro Que en este caso sí lo cambiaría Por el gol, ¿no? Por el gol Claro Bien No, ahora sí lo hago el corte Porque no matan Sí, corte chiquito Tercer bloque y ya volvemos Así laro Tienes